hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a explicar cómo poner un fondo animado como el fondo de pantalla en su iphone de forma fácil y rápida lo que tienen que hacer es ir directamente a la aplicación de tik tok y aquí en la parte de abajo en tendencias en donde anteriormente estaba la parte del buscador van a ir aquí a la barra de búsqueda y van a poner o van a escribir goku wallpaper listo aquí les van a aparecer diferentes fondos de pantalla en este caso yo voy a seleccionar este pauso el vídeo y lo que van a hacer a continuación es darle compartir y después van a darle aquí en donde dice guardar como foto animada listo aquí la están aquí tiktok está convirtiendo este vídeo en una foto animada una vez la han descargado van aquí en fotografías le dan acá y después le dan aquí en donde dice exposición prolongada listo aquí el iphone está convirtió en esta fotografía en una fotografía con efecto exposición prolongada como pueden ver si mantenemos sostenido la foto va a tener un movimiento lo único que van a hacer en este caso ustedes es darle compartir y después lo van a colocar aquí como fondo de pantalla listo aquí el iphone está convirtiendo la fotografía para que se active como un fondo animado en el iphone y aquí como pueden ver si mantengo sostenido el iphone queda con un movimiento leve o esa fotografía con un queda con un movimiento leve leve y simplemente le damos en establecer le damos en ambas le damos en salir y como pueden ver ya tenemos el fondo animado con el movimiento en nuestro iphone listo eso fue todo por hoy espero les haya gustado mucho el vídeo si les gustó el tutorial déjenme un comentario y les estaré respondiendo en el menor tiempo posible hasta la próxima